Debe haber una canción que no me recuerde de ti Debe haber algún amor que me llene de emoción Como tú lo hacías y para ya no soñar en ti Debe haber algo Que me ayude a olvidar, que me ayude a gritar Y ya terminamos el recuerdo de tu amor Que me ayude a olvidar tu vida aquí en mi corazón Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún gusto que no pueda escuchar Pero no lo puedo encontrar y más y más distraño Que me ayude a gritar, que me ayude a gritar No sé cómo disimular lo mucho que te quiero Pero no lo puedo encontrar y más y más distraño Pero no lo puedo encontrar y más y más distraño No sé cómo disimular lo mucho que te quiero